¡Ah, qué buena siesta! ¿Qué fue eso? ¡Alienígenas! Bienvenido a Ryan's World. Hola chicos, hoy estoy entrenando para ser el mejor personaje de Star Wars, Sable de Luz. ¡Oye, oye, 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 oye! Creo que Ryan está entrenando con el Sable de Luz. Pero todavía no es tan bueno. Lo voy a someter a un desafío especial. Invocaré extraterrestres por toda la casa. Veamos si Ryan puede derrotarlos por sí solo. ¡Que tengas buena suerte, Ryan! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es este ruido? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Escucho un ruido. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Alienígenas! Peck, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Te encuentras ahí? ¡Oh, cielos! ¡Hola, Ryan! Estaba tomando una siesta. Pero ya desperté. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hay un grave problema! No sé cómo hay un alienígena en el cuarto de mis padres. ¡Oh, cielos! Parece obra de combo robot. Tengo algo que te ayudará. De acuerdo, Peck. ¿Qué es? ¡Wow, Peck! ¡Esto se ve genial! ¡Es un láser! ¡Así es, Ryan! ¡Mi más reciente invento! ¡El láser 5.000! Este láser enviará al extraterrestre a casa. Solo tienes que dispararle y será teletransportado a su planeta. De acuerdo, gracias, Peck. Voy a enviar al alienígena a casa. ¡Ahí voy! Alienígena, ¿dónde estás? Oh, creo que el alienígena se escondió de nuevo. Ok, bien. Y... ¡Es una almohada! ¿A dónde habrá ido el alienígena? Hmm. Me pregunto dónde está el alienígena. ¿Qué? Veo un dedo del pie ahí. ¡Ahí estás, alienígena! ¡Te encontré! ¡Es hora de enviarte a casa, alienígena! ¡Oh, no! Muy bien. Ya lo he enviado a su casa. Veamos si hay más extraterrestres. ¡Vamos! ¡Te voy a cazar, monstruo! ¿Qué fue eso? ¿Un extraterrestre? ¿Qué hace aquí? ¿Alguien dijo extraterrestre? Tranquilo, papá. Solo un cazador profesional puede hacerlo. ¡Allá voy! Papá, ¿estás bien? ¡No! ¡Hay un extraterrestre! Muy bien. No te acerques. ¿Seguro? ¿Tu arma parece un juguete de internet? ¿Ah? ¿Funciona? Confía en mí, papá. Yo lo voy a regresar a su casa. ¡Lo hice! Enví a la alienígena a su casa. Oh, Ryan, gracias por deshacerte de este extraterrestre. Espera. Estoy escuchando a la alienígena. ¡Arriba! ¡Ahí voy! ¡Ryan, el cazador profesional! Alienígena, ¿dónde estás? Mis sentidos, Ryan percibe algo. Hmm. El alienígena se encuentra en alguna parte de aquí. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? ¡Ahí estás! ¡Te tengo, alienígena! ¿Lo atrapé? ¡No! ¡Foyé! ¡Ven aquí, alienígena! Sí, un alienígena menos. ¡Oh! ¿Eso de ahí es un extraterrestre? ¡Oh! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Auxilio! ¡Es mi mamá! Creo que hay un alienígena. ¡Oh! ¿Es un extraterrestre de verdad? ¿O alguien? Tranquila, mamá. Yo me encargo. Lo voy a enviar de vuelta a su casa. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Oh, gracias, Ryan! ¡Tenía mucho miedo! ¡Salvaste mi día! ¡Sí! ¡Oh, espera! Aún no he terminado. Escucho otro alienígena. ¡Oh, no! Buena suerte. ¿Y tú quién eres? ¿Qué? ¡Es otro alienígena! ¡Oye, alienígena! ¡Esa es mi pantalla! ¡Te voy a enviar de vuelta a tu casa! ¡Sí! ¡Ese era el último alienígena! ¡Ya no escucho más ruido! ¡No puedo creer esto! ¡Ryan derrotó a todos los extraterrestres! ¡Pero no importa! ¡Todavía tengo mi arma secreta! ¡Convertiré de nuevo a su papá en mí! ¡Secuaz! ¡Como robot! ¡Eres mío, yo! ¡No! ¡A mí! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Papá no me ha vuelto! ¡Mi misión es destruir a Ryan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sáquenme de nuevo! ¡Un momento! ¡Escucho un sable de luz! ¡Creo que como robot atrapó a papá! ¡Pero este es un láser alienígena! ¡Este láser será inútil contra él! ¡Pero lo bueno es que he entrenado con mi sable de luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Te destruiré! ¡Papá, vuelvo a ser quien eras! ¡No, me siento mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva el mar! ¡Bien! ¡No tengo otra opción! ¡A luchar! ¡Hue terminado! ¡Es muy fuerte! ¡Sí, lo pensé! Ahora, debo quitarle las gafas. Y volverá a ser papá. ¡Mi cerebro! ¡Me duele mucho! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es...? ¿Qué es esto? Papá, esta es tu casa. Pero Combo Robot te volvió malo. Y te salvé. Oh, Brian, gracias por salvarme. De nada, papá. Chicos, si les gustó el video, denle a me gusta. Y recuerden ser felices y disfrutar. ¡Adiós! ¡A pelear! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Oh!